En torno a 5.000 personas son diagnosticadas al año en la provincia de Cádiz con cáncer. Con el reto de superar la supervivencia en un 70%, la Asociación Española contra el Cáncer conmemora este jueves el Día de la Acuestación, con mesas un total de 40 repartidas por toda la capital para recaudar fondos que irán destinados a la ayuda psicosocial a familiares y personas enfermas y también a la prevención. En la jornada ha comenzado con un acto simbólico aquí en la estatua de Moret, donde han participado los alumnos del Colegio de Argantonio, que han ondeado un total de 30 banderas unidas para luchar contra esta lacra social. Estamos viendo pacientes más jóvenes y también tenemos más pacientes de cáncer. También es verdad que estamos viviendo más, que vivimos más años. En el caso de Cádiz ciudad no tenemos datos, tenemos datos de la provincia, que en torno a unos 4.000 o 5.000 pacientes son diagnosticados nuevos todos los años. Actualmente la supervivencia en cáncer en hombres está en torno al 55% y en mujeres al 61%. Y la Asociación Española contra el Cáncer, a través de la investigación y de la prevención, tiene como objetivo en el año 2030 que todos los cánceres tengan al menos el 70% de supervivencia. Hoy día hay algunos cánceres que tienen un 90%, pero hay otros que tienen un escaso 5% y eso es lo que pretendemos. Aunque ese es nuestro objetivo en la acuestación, pero el objetivo primario de la acuestación, y que es muy importante y es donde estamos poniendo el foco, es en la actividad que diariamente ejercemos en la provincia y en Cádiz en particular, que es los programas de atención psicosocial a pacientes de cáncer y la prevención contra el cáncer. El acto que vamos a vivir dentro de un momento es muy emotivo porque son costa de 30 banderas que han estado recorriendo la provincia de Cádiz, firmadas unas, otras no, que han estado en distintas localidades, que ha pasado por pacientes, y todas se unen en una misma bandera y viene aquí a la provincia a desplegarse como homenaje a todos los pacientes y familiares que sufren esta enfermedad.